Ahora voy a hablar con Guillermo Paniagua, el concejal del Frente Renovador Peronista, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Danilo? Saludos para vos y toda la audiencia. Bueno, en principio, para preguntarle respecto de la sesión de anoche, bueno, imagino que el tema de seguridad ha sido el más recurrente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un tema que es candente, digamos, que nos está preocupando a todos en general, ¿no? En virtud de estos últimos hechos que se vienen registrando, robo de motos, robo de ingresos a domicilios, arrebatos de carteras en la vía pública o de teléfonos celulares, un hecho realmente que nos pareció grave, como fue lo que pasó en la Ruta 41, en una quinta, ¿no?, donde a una persona la privan de la libertad, le producen apremios psicológicos y físicos, matan a su perro. Y bueno, todas cosas que día a día van pasando y realmente ya se muestra como una situación bastante preocupante y que creemos que hay que tratar de buscarle una solución antes de que, como anoche lo decíamos, ¿no?, de que no tengamos que lamentar algún hecho más trágico. Guillermo, ¿cuál ha sido el pedido que realizaron en el día de ayer y que también generó tanta polémica? Bueno, el tema es que nosotros lo que venimos pidiendo ya, no solo ayer, sino hace bastante tiempo, es que de las reuniones que se realizan, como la que se realizó esta semana, a la cual el Frente Romador no concurrió, que participe el Ejecutivo. Bueno, ellos ponen que esta reunión el Ejecutivo era mecina, pero mecina no es este. Nosotros necesitamos la figura de la Intendenta, que es la jefa de la Policía Comunal, en las reuniones. Creo que nos va a servir a todos, ¿no?, le va a servir a él y nos va a servir a nosotros, porque me parece que necesitamos dialogar con ella y ver que a futuro, o no futuro, sino a inmediatamente, que cuáles son las medidas que se pueden llegar a tomar para tratar de darle la tranquilidad al vecino, la tranquilidad que hoy no tiene y que realmente necesita, ¿no? ¿Tiene usted, digo, conocimiento o ha quedado en el día de ayer comprometido, mejor dicho, el oficialismo a citar finalmente a la Intendente, pese a que se rechazó el pedido de moción que había hecho el Frente para la Victoria? Sí, sí, ellos hicieron un compromiso en que se iba a citar a la Intendenta y a parte del gabinete, ¿no?, del Ejecutivo, seguramente con la Secretaría de Gobierno, a los efectos de mantener una reunión con todos los concejales y con el resto de la... Yo ayer en lo que pude averiguar, con algunas personas a las que he consultado, me dijeron que Antonia Jevic no está negada a ir a reunirse con ustedes. Bueno, me parece bárbaro, me parece bárbaro, pero bueno, no lo ha hecho. Lo que no entiendo es por qué se arma tanta discusión, digo, por un lado, la oposición haciendo este pedido y por otro el oficialismo negándose a votarlo sobre tablas cuando ya sabían de que la Intendenta no está negada a concurrir. Bueno, claro, nosotros lo que... Danilo, acá hay algo clave, la Intendenta es la jefa de la Policía Comunal y hoy es la que está al frente del Ejecutivo. Entonces, hay cosas que realmente se las queremos plantear a ella y queremos saber qué tipo de gestiones se van a realizar. A Messina no le podemos preguntar qué tipo de gestiones se van a realizar a futuro. Hoy hay necesidades básicas en verdadero. Lamentablemente carecemos de la cantidad de móviles necesarios. Lamentablemente, vuelvo a repetir, por el choque que ocurrió que venían móviles nuevos, pero bueno, seguimos en la misma situación. Seguimos teniendo tres móviles. Pero el comisario el otro día dijo que con los cuatro móviles que se tenían alcanzaban. Danilo, nosotros hemos mandado en estos días por barrios donde están desamparados. No ven un móvil en todo el día y no lo dice la gente. Entonces, alguien está mintiendo porque la gente dice, nos sentimos desprotegidos porque no vemos pasar la policía en todo el día. Entonces, realmente, yo no creo que hoy, por la cantidad poblacional que tiene Varadero, cuatro móviles sean suficientes. Nosotros hemos planteado en su momento una distribución de crear una comisaría cerca del barrio Cementerio y otra comisaría cerca de la terminal de Ómnibus a los efectos de más o menos dividir un poco el trabajo que tengan los móviles. Porque vos tenés cuatro móviles que tienen que circular por toda la ciudad. Pero discúlpeme, si con esta situación que ustedes están planteando, digo, no les mandan móviles, ¿en el estado de hoy se cree que va a ser fácil que construyan dos comisarios más? Será cuestión de gestión. Y bueno, será cuestión de gestión. Creo que acá es una cuestión de gestión. Habrá que gestionar. Porque lo dijo el fiscal el otro día, en seis meses hemos tenido 1.700 delitos que han crecido notablemente. Lo dijo el fiscal Grándala en la reunión. Así que, evidentemente, algo está pasando. Ayer lo aclaró Guillermo Oliveri que eran 1.700 en el marco de todos los delitos. Desde violencia hasta robo. No importa, Danilo. No importa. Son delitos. Son delitos. Y yo creo que por ahí, nosotros, esta comunidad, por ahí no está acostumbrada todavía. No es el conurbano esto. No estamos acostumbrados a hechos delictivos que se vengan sucediendo tan a diario. Cuatro robos de motos en el día. Dos entraderas a casa. Creo que es demasiado. Te digo, hoy creo que hay una carencia. Yo considero que hay una carencia de móviles y la policía hace prevención. O hace prevención. Hoy no. A mi modo de ver, no es necesario tener un policía en una esquina como están, por ejemplo, en algunos colegios cuidando las motos del colegio. Entonces, necesitamos otra cosa. Si robaron una moto, bueno, vamos a hacer prevención y a ver por qué robaron una moto. Pero mañana van a empezar a robar verdurerías, camiserías, ya vamos a poner un policía en cada puerta de carga, cada camisería o cada verdurería. Así nunca nos van a alcanzar los efectivos. Guillermo, ¿por qué no fueron a la reunión del lunes? No, nosotros habíamos tomado esa postura ya hace bastante tiempo en virtud de que consideramos que no eran reuniones productivas. ¿No eran reuniones productivas? No, a nuestro punto de vista no eran reuniones productivas porque terminábamos dando, siempre girando en el mismo tema de falta de cosas y no había a quién pedirle esas cosas. A quién decirle, bueno... Pero usted recién me decía que el fiscal había dicho que había 1.700 causas. ¿No le parece que eso fue productivo el conocer esos datos? No, es productivo como se dice el acto pero necesitamos que alguien le dé la herramienta a la policía o a quien sea para luchar contra el delito. Pero si yo en la última reunión que estuve estaba el señor que es el comisario de la policía rural pidiendo cuatro cubiertas para un patrullero que no funcionaba porque no tenían las cuatro cubiertas y las cuatro cubiertas se las terminó donando un señor que había ido ahí a la reunión cuatro cubiertas usadas eso es responsabilidad del Ejecutivo para eso hay un fondo un fose que es el que se utiliza Pero está bien pero en lo operativo está perfecto pero ahora usted recién decía el orden de las policías en las escuelas que falta prevención que carecen de móviles policiales ¿no cree que teniendo el comisario enfrente no se lo podrían haber dicho? ¿Nosotros? Sí, seguramente se lo podríamos haber dicho pero el comisario si no tiene la herramienta ¿qué va a hacer? A mí el comisario me podría decir sí, cuatro móviles son suficientes yo considero que no yo considero que no que no son suficientes cuatro móviles o tres móviles Le cambio la situación digo ¿haber reunido todos esos elementos para la reunión próxima con la intendente que van a tener? Nosotros sí nosotros vamos a participar en la reunión con la intendente vamos a participar en la próxima reunión vamos a participar A mí lo que me da la sensación que yo lo dije ayer Guillermo que es como que si hay nombres o determinados cargos se van y si no no van digo a las reuniones porque a mí me pareció súper importante que haya estado el fiscal por ejemplo en una reunión que haya estado la titular de la comisaría de la mujer que haya estado la DDI el jefe de la DDI para preguntarle qué hacen porque ya que no hacen nada preguntarle justamente por qué no hacen nada digo me parece que es como que van esquivando la situación digamos cuando tienen las oportunidades o determinadas oportunidades es como que las esquivan no nosotros hemos participado de la reunión hemos participado y bueno y a raíz de que notábamos que no había soluciones porque es verdad no hubo soluciones estuvimos en la reunión de tránsito hace un tiempo donde se nos dijo cuando apenas asumió Mesina que para el mes de julio agosto iba a haber 15 inspectores y hoy hay 3 inspectores entonces bueno es como un poco este tomada de pelo pero más allá de eso ustedes tienen una función digamos cumplen con una función que les fue otorgada por la comunidad y es por la comunidad por la que deben velar me parece que es más un capricho y lo hemos hecho velando por la comunidad porque hemos presentado un montón de proyectos en los que se habla del tema de la seguridad y todos los proyectos han sido cajoneados así que lo hemos hecho sí estamos muy preocupados por la seguridad y lo hemos hecho presentando un montón de proyectos que hoy han sido todo cajoneados y ninguno fue puesto en práctica insisto lo mismo le decía al presidente del consejo del liberante los otros días y ayer lo ratificábamos con Guillermo Olivieri y hoy a usted yo creo que acá el mayor problema es encontrar una solución a todo esto me parece que generar una división más allá de que cada uno tiene su idea política que eso es innegable pero digo me parece que la discusión de fondo pasa por encontrar una solución pero lógico que sí pero si es lo que queremos el bienestar para el vecino es lo que queremos el bienestar para el vecino pero bueno queremos también que se le den a las autoridades que corresponden en este caso a policía o lo que fuere las herramientas necesarias y que policía actúe como tiene que actuar que realice la prevención que se debe realizar nada más y creo que eso con eso vamos a tratar de por lo menos empezar a hacer un principio para tratar de solucionar este tema Guillermo yo sigo pensando lo mismo digo a mí me da la sensación en estos casos cuando se trata más de una cuestión a veces hasta de capricho porque digo yo teniendo la oportunidad de frente a mí sea el fiscal sea el comisario sea quien sea de preguntar todo lo que me genera duda porque ayer se lo decía Olivier y digo por ejemplo Sancio y usted también lo sabe a esto digo el proyecto el famoso proyecto de la denuncia contra el comisario Martínez fue prácticamente un proyecto de interpelación hacia la función del comisario y el lunes por ejemplo que tenían la oportunidad de preguntarles un montón de cosas no fueron estaba solamente Olivier y Giocia y Uriet por parte del Frente para la Victoria entonces digo son como a mí como ciudadano y esto se lo digo también como ciudadano me da muchas veces la sensación de que hay situaciones o se dan situaciones que son más para la tribuna que para el propio vecino bueno pero el tema del comisario Martínez el mismo el mismo el mismo el oficialismo fue el que el que pasó archivo la denuncia bueno nosotros este realmente no hubiéramos está bien el fiscal consideró que no no había no había este ningún tipo de de acción contra de acción delictiva entonces pero bueno yo vuelvo a repetirte nuestro bloque está dispuesto a trabajar en lo que el tema pero por ejemplo yo le pregunto una idea digo usted me dice ahora bueno yo tengo tal idea usted me decía hoy lo de las dos comisarías yo creo que si no le dan recursos para una no sé que puede llegar a pasar para dos pero digo en lo urgente en lo necesario hoy volviendo al tema de las escuelas por ejemplo usted dice no pongamos un policía en cada escuela y cuál sería la solución la solución es tener contar que la policía cuente con la herramienta necesaria que hoy necesitaríamos por lo menos tener dos móviles más en la calle dos móviles más para que pueda cubrir todo lo que es los barrios de Varadero y bueno y que la policía haga el trabajo que corresponde por supuesto pero que es más entonces una cuestión de recursos o de trabajo y un 50 y un 50 creo que un 50 y un 50 una cuestión de recursos y después una cuestión de operatividad policial insisto porque digo me parece que aquí el aporte de todos es valioso porque yo puedo hacer un montón de críticas relacionadas a determinadas cosas pero también desde mi lugar tratar de aportar algo para que todo eso que voy criticando y nosotros lo hemos hecho nosotros lo hemos hecho con un montón de proyectos que hemos estado presentando a mí el tema de seguridad es algo que me interesa de sobremanera porque en 30 años de servicio que estuve al frente de una fuerza algo he aprendido y hemos presentado un montón y tenemos proyectos para presentar en estos días nada más pero bueno lo que nos interesaría es que alguno por lo menos se ponga en vigencia que se ponga en práctica y ver los resultados bueno pero fíjese por ejemplo en el día de ayer conocimos la noticia de que a uno de los jóvenes que participó de estos hechos el fin de semana lo internaron la misma familia lo decidió internar en un centro de rehabilitación ahora ayer por ejemplo yo me preguntaba digo no tenemos un término medio o sea es o van en cana o quedan en libertad porque son menores pero digo no hay un recurso del estado un proyecto en el que se trabaje decir bueno le vamos a dar contención a todos esos chicos para que se rehabiliten etcétera usted lo sabe porque la unidad penitenciaria de Varadero funcionaba de esa manera entonces digo ¿por qué no se trabaja también en eso y no se plantean ese tipo de cosas? y bueno eso es creo que acá tanto diputados como senadores deberían poder trabajarse también en ese tipo en un proyecto realmente claro sobre todo con el tema de un flagelo tan importante que tenemos hoy y que en Varadero realmente es importante como es el tema de la droga ¿cuándo cree que va a ser la reunión con la intendenta? no, no tenemos fecha no tenemos fecha pero bueno nos parece bárbaro que así que el bloque de Cambiemos haya que la convoque y que bueno estaremos dispuestos a concurrir y entre todos acá la seguridad no tiene camiseta partidaria acá todo nos puede pasar no da la misma sensación bueno pero a todo nos puede pasar el tema de seguridad nos puede pasar a cualquiera en la calle le puede pasar al concejal al vecino al intendente o a cualquiera y bueno y a nosotros es un tema que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo Guillermo le mando un abrazo le agradezco que nos haya atendido bueno muchas gracias que tenga un buen día la palabra de Guillermo Paniagua del concejal del Frente Renovador Peronista hablando con nosotros